Bienvenido una vez más les hablar el Dr. Todólogo y les traigo un tema muy interesante. Como eliminar las ojeras con tratamiento caseros, te sientes frustrada cuando te despiertas en las mañanas y al mirarte al espejo ves que todavía se encuentran allí. Aquellas horribles ojeras posiblemente sea así, y lo que más te molesta es que aún después de descansar siguen instaladas debajo de tus ojos. Sin embargo no sólo por falta de sueños se pueden presentar, suelen ser signos de agotamiento, de problemas respiratorios, de elevados consumos de cafeína o de estrés. Pero no te preocupes. Aquí te vamos a contar cómo puedes eliminarlas mediante unos tratamientos caseros muy efectivos. 1. Colocar un paño húmedo en los ojos todas las noches antes de irte a dormir Deja un paño mojado en el refrigerador, al levantarte en la mañana colócalo sobre tu frente y ojos. También puedes adquirir un antifaz de gel, que funciona de la misma manera, estos. 12 remedios caseros son efectivos ayudando a reducir la inflamación. Se deben dejar Actuar durante 5 minutos 2 bolsitas de té sobre las ojeras al prepararte procura Guardar las bolsitas en el refrigerador y cuando estén bien frías y tengas el tiempo Adecuado colócalas en tus ojos durante 20 minutos, durante este tiempo debes quedarte Recostada para que el efecto sea mayor Luego de los 20 minutos debes enjuagarte muy Bien los ojos, ya que el té puede manchar un poco la piel, pero el efecto que se produce Sobre las ojeras es bastante notorio ya que se reduce la inflamación y atenúa el color de Estas 3. Aplicar rodajas de pepino cuando termines el tratamiento de los 20 minutos Con el té, puedes colocar durante 10 minutos más una rodaja de pepino en cada ojo Como El pepino contiene una gran cantidad de agua Te ayudará a hidratar y darle suavidad a la Piel 4. Masaje con aloe vera En los ojos coge una de las hojas de una planta de aloe vera Y córtala por la mitad Debes extraer el gel o los llamados cristales de esta y realizar Un masaje suave sobre tus ojeras Esta planta tiene una gran cantidad de propiedades Entre ellas la de hidratar y tonificar la piel 5. Masaje con aceite de coco si mezclas una Cucharada de aceite de coco y una cucharada de aceite de almendras si realizas un suave Masaje debajo de tus ojos, dejándolo actuar durante 20 minutos, al cabo de los cuales Debes enjuagar muy bien con agua tibia, seguramente tus ojeras van a desaparecer muy Pronto, puesto que este remedio es muy efectivo Ahora si no desaparecen Si a pesar de Seguir estos tratamientos las ojeras no desaparecen, entonces quiere decir que tu cuerpo Te está pidiendo a gritos que le des un poco mas de descanso, por eso te daremos algunas Recomendaciones adicionales que debes seguir para que tus ojos se puedan librar de ese Horrible color oscuro que los rodea Como primer paso debes tratar de descansar por lo menos de 7 a 8 horas diarias, esta es una de las mejores maneras de acabar con las Ojeras Asimismo debes usar a diario una buena crema hidratante que sea especial para el contorno de ojos, de esta manera esa zona de la piel lucirá muy bien Procura por no Consumir alcohol ni cigarros, tampoco demasiada cafeína y comidas ricas en grasas Hazlo Posible por mantener una alimentación saludable, con muchas frutas y verduras, haz Ejercicio y toma por lo menos 2 litros de agua al día, esto será lo mejor que le puedes Aportar no solo a tus ojos quitándote las ojeras sino a todo tu organismo Muchas gracias, por su atención espero que les sea de mucha utilidad y no olviden suscribirse dejar Comentarios y suscribirse